¡Gracias! 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 Artur Nogueira, 21 a 16". ¡Gracias! 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 Arturo Nogueira, 23 a 17. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. 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 Gente, passa um menino aqui belíssimo. Oi, Jana Souza. Tudo bem, gata? Oi, Jana. Saudade. Ya nos vamos marcar un churrasco en nuestra casa de nuevo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué siliconas? ¡Gracias! 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 ¡Boa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al a Wherever! ¡Gracias! 10 a 8, con Nogueira. Bueno, bueno, bueno. ¡Gol! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bara a la! ¡Bom saco! Gracias. ¡Bora, bora, bora, bora! ¡Bora! ¡Bora, bora, bora! ¡Bora, bora, bora, bora! ¡Vamos! Gracias. 17 o 17? Debe o Yeah. E aí, Jules! Ó, Jules! Ó, Siba-o Jules! ¡Gracias! 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 ¡Buenos toques amigos! ¡Buenos toques amigos! ¡Gracias por ver el video! 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 Mungaguá 24, Arthur Nogueira 23 Mungaguá 24, Arthur Nogueira 23 Mungaguá 24, Arthur Nogueira 23 y fue mal galera ¡Ven para acá Flor! ¡Ven para acá! 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 Amigo, es la misma, es el libro, por amor de Dios Es en la 1 de nuevo, Juan Es en la 1 de nuevo, es en la 1 de nuevo Amigo, es 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 la 1 de nuevo ¡Gracias! Yo, los stressful Eloles Ortá honraram a 1C3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, exportar! ¡Ay! No, estoy por vlogs Estoy muy blogueira Cata la menina del cinecito de la cinástica rítmica ¡Fazada! ¡Vamos a ver si está bien! ¡Bien Falla! ¡Venga que investedan! ¡Vamos a ver se está bien! ¡Aprende ca lo vas! ¡Incantar la tensión! ¡Valeu, valeu, valeu! ¡Chantan! ¡Liga! ¡Vale a mi lado, a mi lado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.